Hola, ¿cómo están todos? Un placer de saludarles. Estamos en el octavo día de estos diez importantes diez días de oración. Y nosotros queremos invitarles a usted que nos está mirando, que si quiere compartir y tener este material, puede contactarse al link que aparece en pantalla o al teléfono, vía WhatsApp o vía teléfono. Pero, Janina, ¿cuáles son los dos motivos importantes de este octavo día de los diez días de oración? Bueno, como hemos visto, todos los días estamos orando por dos pedidos importantes. Y en este, el día ocho, tenemos que orar en primer lugar por todos los proyectos que está teniendo la iglesia, tanto en nuestro país como en el mundo. Y también por algo súper especial, por los cinco amigos de oración que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tiene. Si todos oramos por esos cinco amigos, es una cadena enorme de oración que se hace por todas esas personas que están conociendo el Evangelio. Entonces, por estos dos motivos, les queremos invitar a orar en este momento. Querido Señor, muchas gracias queremos dar porque nos das la oportunidad de estar en contacto contigo a través de estos momentos importantes de oración. Y te queremos pedir humildemente que tú puedas bendecir cada proyecto que tiene la iglesia en cualquier rincón del mundo, para que toda persona te pueda conocer y tú puedas regresar muy pronto por tu pueblo. Y además, Señor, te queremos poder ir por esos cinco amigos, estas cinco personas muy especiales para nosotros, que tú les puedas bendecir, tocar la puerta de su corazón y que también te puedan conocer. Esto lo queremos pedir y agradecer. En nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a seguir disfrutando de estos diez días de oración. Que Dios les bendiga. Chao. Chao.